Escalofriante video muestra a Paul McCartney y al casi atropellado recreando portada de Bay Road Rock. Por los pelos, Paul. El grito, entre asustado, perplejo y divertido, si, todos esos sentimientos no suelen suceder en los hechos que casi culminan en tragedia, pone el audio perfecto al video que se ha viralizado estos días. Paul McCartney casi es atropellado mientras recreaba por enésima vez la mítica portada de Bay Road. El hecho, ni lentos ni perezosos, ya forma parte del tráiler de presentación del nuevo documental de Disney y más. Para este se filmaba la escena que casi terminaba las corridas hacia el hospital. Se trata de Iftese Walkout Scene, un mediometraje producido por la hija del bajista, Mary McCartney. Mira también, la pregunta que lleva años sin respuesta Paul McCartney o John Lennon, en la famosa senda peatonal en forma de cebra que los Fab Four caminaron una vida atrás. Un coche casi se llevó puesto a la hora anciano. Han pasado 53 años desde aquella calurosa tarde donde los Beatles fueron a tomar las fotografías para la portada del que fue su último álbum grabado. Allí nacieron las especulaciones sobre la imagen que tenía, según los fans, pintas sobre la muerte del verdadero Paul McCartney. Hoy, el que sería el falso para aquellos delirantes, ha cumplido ocho décadas. Y como su alter ego imaginario, casi pierde la vida atropellado algo así como cerrar un círculo. ¿Cierto? Pues nada de eso ocurrió y el hombre puede estar orgulloso de estrenar otra cinta.